Hola, bueno, muy buenos días, ya estamos aquí arrancando semana con calorcito y bueno, terminando ya este curso, esta temporada, así que con ganas de, bueno, pues de alguna manera de comenzar la normalidad, así que nada, Namaste para todos, espero que estéis bien, arrancamos semana y sabéis que me gusta siempre arrancar semana con este mensaje de los ángeles y a ver que mensaje tienen los ángeles para nosotros para esta semana. Bueno, pues los ángeles esta semana nos dejan este maravilloso mensaje. Yo soy el ángel que está junto a ti para guiarte, confía, puedes avanzar, ahora se acaban los miedos y la inseguridad, confía, respira profundo, es tiempo y fin de vivir con paz y estabilidad. Qué bonita, qué bonito mensaje, la verdad es que estas cartas son maravillosas, pero vamos y sabemos que es bonito recordarnos, ¿no? Que todo está bien, que no pasa nada, que al final todo es una experiencia, que es un viaje, que nos llenemos de paz, que nos llenemos de amorcito, queremos lo mejor de nosotros y que amemos mucho. Así que nada, vamos, vamos a comenzar. En los primeros minutos de la práctica, sabéis que me gusta siempre comenzar con esa sonrisa en el corazón, conectarnos con la respiración y ir permitiéndonos que la emergencia de la mente se vaya aflojando y una vez que la mente se vaya afloja, nos conectamos con el momento presente, el cuerpo de alguna manera siente todas esas sensaciones que la mente genera. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a quedar unos instantes y sentados con la humanidad en el corazón. Y en una respiración profunda, sintiendo olas, el prana entra por las detrás de la nariz, conecto con el corazón, con esa luz blanca y rara por dentro, alrededor y a través de mi cuerpo, se expande. Conecto con la respiración, conecto con la actitud, me permito disfrutar de mi práctica, me permito conectar con ese espacio que me permite en mi, en cada uno de los otros, en cada uno de los seres humanos, ese espacio inmenso, ese espacio de energía, de luz. Comenzate con tu corazón, respira profundo, permite que todo sea, que todo se vea aquí y ahora, sonríe, entregamos nuestro día y entregamos nuestra práctica, a esa sabiduría interna, a esa sabiduría interna, a permitirnos ser guiados, por ese susurro, esa intuición, esa sensación en el corazón. Pues me permito conectar con el corazón, pues me permito conectar con el guía, y entrego. En cada uno confiado, en cada respiración, en cada inhalación, en cada extracción. En cada uno confiado, en cada uno imagining, en cada uno formation, en cada unoственный, en cada unofecto, en la misma una eliminación, en cada uno facial, en cada uno剰. Hoy es temprano, pero se nota calor. Voy a cerrar la ventana para que... Bueno, pues... No olvido que podamos quitar. Muy bien, pues... Pues nada, vamos a comenzar nuestra práctica con alegría, con ganas y sobre todo con entrar, con adentrarnos ahí donde... donde hay paz, ¿no? Donde hay silencio. Por lo menos para allá, vamos a ir en ese entrenamiento físico y mental en el que... Entrenamos a la mente para que el cuerpo de alguna manera sienta esos efectos nos vamos a quedar con esta parte de suelo que nos gusta comenzar siempre y... y vamos a comenzar en esa basana respiro profundo inhalo y exhalo sintiendo el cuerpo a todo el cuerpo en contacto con el suelo a esas partes del cuerpo en contacto con el suelo y respiro desde los pies hacia la pelvis hacia el ombligo y desde la colonia hacia el ombligo hacia el ombligo inhalo y exhalo con la mano derecha hacia el intellik y ahora muy bien estiro despacito y ya vamos a ir suavemente llevando la abandilla hacia el pecho hombros hacia atrás atentos al cuerpo a la respiración en esa respiración completa en esa respiración lenta inhalas, exhalas alineamos la espalda sentimos el cuerpo traemos presencia en este momento y desde aquí nos abrimos vamos a dejar los brazos en cruz vamos a llevar el talón en el derecho encima de la pierna y vamos a bajar con las dos piernas hacia el lado derecho estiramos profundo muy bien regreso de nuevo cruzo la pierna y bajo hacia el lado izquierdo girando la cadena hacia el lado entonces no hay que estar en el lado lo vamos a dejar también de nuevo hacia el lado, y izquierdo, vamos a ir perfecto, así que vamos a estirar a todo el lado, ahora es el derecho, y respiras ahí, y giramos hacia el otro lado, muy bien, pasamos al centro, y abajo las rodillas, y despacito, estirar las piernas, vamos a girar, nos vamos a colocar ya despacito para hacer la postura del niño, bajo el niño, alargando y estirando los bracitos, respiro profundo, inhalo y exhalo, dejo caer los dedos hacia el talón, espalda estira y respiro, muy bien, y vamos allá, vamos a comenzar despacito, vamos a hacer ejercicios que no lo hacemos, la danza del sol, saludamos al sol en esa secuencia de posturas en las que fortalecemos la columna vertebral, y aparte fortalecemos la zona lumbar con ese plano inclinado, vamos a fortalecer a la movilidad a la columna vertebral, para que ese canal central esté en una frecuencia y en una vibración de energía altas, a través de la secuencia, la respiración, esa alegría que le metemos a la práctica, y esas ganas van a hacer que nuestra frecuencia vibracional siga, así que vamos a conectar la danza del final con los hombres un poquito, allí Thank you very much. Comenzamos con la V, llevando los caminos hacia el suelo y en dirección hacia el suelo, para que las camas de las manos empujan al suelo, y inhalo, exhalo. desde aquí noto lo que va adentro y bajamos a un talón quitado rodillas en el suelo que es hacia atrás voy a la postura exhalo, saco el piede de la cabeza y en un gráfico alante y el otro para ir al pelo por arriba y bajamos a la langosta ahí eso es bajamos despacito para de nuevo subir a la V inhalo y exhalo plano inclinado restiro profundo rodillas en el suelo hacia atrás hacia el niño vamos hacia el gato parado la boca metiéndolo un poco adentro sacamos el culete de la cabeza y vamos y vamos sobre el culete del otro y me dejo caer hacia delante yendo de aquí a la langosta despegando los brazos y los piernas arriba y bajo un poco adentro última vez un poco adentro un poco adentro salvo el culete de la cabeza salvo el culete de la cabeza y el bracito y el otro alante perro arriba y la angosta y descansamos descansamos y nos vamos a ir despacito hacia el otro atrás muy bien vamos a soltar esa columna vamos a ir colocando el brazo derecho por dentro estirando bien apoyamos la cabecita en el suelo dejamos que glúteos bajen hacia talones alargo bien la espalda me alineo bien a la postura respiramos despacito y vamos a colocar la manita en el suelo para estirar esa pierna y lateral apoyando la planta del pie en el suelo y bracito arriba y ahí expiro equilibrio torsión apertura respira inhalamos y exhalamos ahí bajamos despacito y fijaros lo que quiero hacer y fijaros lo que quiero hacer aquí vamos a continuar aquí para hacer una variante darle movilidad a la parte lumbar baja y nos vamos a hacer el el gato vamos a respirar profundo inhalo meto el ombligo adentro empujo y exhalo y exhalo y exhalo saco el culete bien inhalo meto el ombligo adentro aquí la columna y exhalo inhalo crezco alargo exhalo eso es inhalo de nuevo un ombligo adentro aquí la columna exhalo inhalo exhalo muy bien descanso descansamos estiro profundo y le voy a dar la vuelta para que creáis hacerlo para el estendidito muy bien pues vamos allá nos colocamos en la postura del niño relajo la espalda apoyo las manitas en el suelo y abre exhalo descanso la zona bar baja intento que mis talones lleguen hacia el suelo mi culete llegue hacia los talones perdón y ahí respiro estirando la espalda estira la espalda y respira a medida que respiramos nuestras palas se van abriendo se van creando esos espacios maravillosos y ahí vamos a ir relajando y vamos a hacer ya ese giro en el que meto ahora el bracito el bracito izquierdo y ese diablo y espalda apoyando la cabeza en el suelo lateral ahí inhala las siete alas y vamos a ir espalda estirando estirando esa pierna derecha ahí muy bien siente como estira toda la pierna respiras se estira se estira los peroneos estira la espalda el uno plato izquierdo el brazo derecho toda la parte interna de la pierna y respiras y vamos y vamos despojito a hacer ese esa variante del del gato vamos a mirar al frente tomo aire inhalo meto el ojo adentro empujo hacia el cielo y exhalo inhalamos y exhalamos inhalo para dentro y exhalo inhalo exhalo y exhalo y exhalo inhalo y exhalo y regresamos y regresamos de nuevo regresamos de nuevo para descansar descansamos la espalda recta y vamos con posturas de equilibrio también desde esta parte del suelo nos vamos a colocar con la encuadrupedia para luego hacer el otro lado brazo derecho pierna izquierda me alineo ahí bajo despacito voy hacia atrás estiro me coloco de nuevo vamos a hacer el otro lado brazo izquierdo pierna derecha activando tanto el brazo como la pierna alineándome desde el pie empujando con esa pared imaginaria activando toda la pierna y desde el brazo ahí y relajo separo las 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 caderitas cabriando nuestras rodillas y inhalo y exhalo voy a girar desde aquí estirando un poquito hacia ese lado derecho el lado izquierdo y ya muy despacito pues nos nos vamos a ir colocando boca boca arriba nos damos la vuelta boca arriba y ya está muy bien miras que aquí vamos con las manos en las rodillas vamos a subir a ese bebé feliz si no si no llego me cojo de los cuerpo me cojo de las corvas y si llego pues me cojo de los deditos y inhalas y ensalas respirando lento y profundo muy bien enfriado despacito y vamos a la esa torsión para ir terminando ya bajamos con las piernas al lado derecho ahí en Makrasana con esa torsión maravillosa y respira despacito siente como se abre se estira todo el lado derecho como no con el plato derecho pega el suelo respira siempre que te me invito a respirar al lado exhalado pasamos pasamos al centro despacito y nos vamos a al otro lado alineándome bien en esa torsión respiro en ella muy bien nos vamos para el centro y ya no me voy a alliar más que tenemos toda una semana por delante y estira 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 relaja muy bien mientras estira nos estira estira para esa relaja final que me aflojo tumbas ahí nos quedamos en estos últimos estira de nuevo volviendo a aflojar el cuerpo a ir disfrutándolo a medida que respiro voy aflojándome relajo la cabeza la espalda los brazos gluteos piernas pies y ahí me aflojo y respiro y en esa respiración profunda me vuelvo a conectar con mi corazón y dejo que des mi corazón por dentro o otra vez y alrededor de mi cuerpo me llene con esa luz con esa luz de silencio con esa luz de comprensión de energía y de paz calienta y respira en la luz con esa luz y respira con esa luz y en esa luz y en esa luz con esa luz y en esa luz y más allá más allá del cuerpo en el salud respiro y si hay alguna molestia en mi cuerpo en mi hongelo simplemente respiro el luz en esa zona de tu cuerpo y siempre cuando se expande desde esa zona de molestia o de comodidad se expande la luz y a todo tu cuerpo en esta zona de dulces y ahora respiramos profundo, nos vamos a quedar ahí, vosotros os queráis alejarnos mientras yo me despido, muchísimas gracias, haremos el mantra, tomo aire e inhalo, am, 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 Sampi, Sampi, Sampi. Sampi, Sampi, Sampi.